Buen día, espero que me disculpen por lo tarde de este video. Es que tuve que hacer tres videos más antes de poder soltar esta tarea, así que mi computadora y yo no estábamos comunicándonos de manera correcta. Hasta dolor de cabeza tengo. Entonces, me disculparán. En esta tarea vas a preparar los documentos necesarios para una entrevista de trabajo con la investigación realizada en la tarea anterior, la TD10 de la misma unidad, ¿está bien? En este caso vas a preparar un resumé, vas a preparar tal vez una tarjeta de presentación, una carta de presentación, que son tres documentos muy sencillos, que son básicos a la hora de usted solicitar trabajo. Pero es bueno que sepa cómo se hacen y cómo usted lo puede trabajar para que tenga mejor facilidad a la hora de llamar la atención de un nuevo empleador. Trabajo previo son unas preguntas tipo reflexión donde usted va a estar trabajando con la información que usted adquirió en la investigación pasada, va a estar organizando de qué fue lo que aprendió, cómo fue qué cosas nuevas aprendió de ese trabajo que a usted le interesa. Y vas a seguir las instrucciones, después de haber terminado con esa reflexión, con ese escrito, contestando esas preguntas guías, vas a trabajar un documento que yo te voy a estar dando y que va a estar junto con esta tarea en el modo, tú lo vas a bajar y vas a trabajar dentro de ese mismo documento. Yo no tengo ningún problema borrando y poniendo tu información. Siguiendo el ejemplo del nivel 1. Mírate el video con calma del nivel 1 para que puedas entenderlo y sigues el ejemplo y no vas a tener ningún problema. Esta tarea casi, casi es un copy-paste del anterior porque si hiciste una buena investigación y sabes todo lo que tienes que aprender y todo lo que tienes que dominar, vas a poder hacer esta con los ojos cerrados. No, problema si no lo hiciste bien. Debes velar por los años de educación y experiencia laboral porque esto va a estar sacado de tu imaginación dentro de lo que tú esperas que suceda cuando te gradúes. Si vas a coger secretarial, pues es un año, un año y medio. Si vas a tomar la clase, por ejemplo, de enfermería práctica, son un año y ocho meses y así consecutivamente. Tú vas a encontrarte con muchas cositas que son diferentes. Si es un bachillerato en enfermería graduada, pues mira, son cuatro años a cinco. ¿Ok? Y tú tienes que añadirle eso a todo este documento porque si tú te gradúas el año que viene, del cuarto año, pues eso significa que dentro de cinco años tú te estás graduando de la universidad, más allá del año que viene. Pues tú eres clase graduanda 20-22 más cinco años, pues mira, tienes dentro de esos cinco años 20-22 más cinco años, que lejos se siente, que lejos está, créanme mis amores. Cuando uno se está divirtiendo en la universidad, ese tiempo pasa a las millas. Así que no van a tener mucho problema. ¿Ok? Pues toda su educación es después de, su documento va a ser trabajado 20-27 en adelante. ¿Está bien? Tienes el resumé, tienes la tarjeta de presentación, la carta de presentación, y tienes la opción de un libreto sobre una entrevista de trabajo. ¿Ok? Siguiendo los videos que ya yo te preparé, donde te explico cómo debes preparar cada documento y cuáles herramientas puedes utilizar para que se te haga más fácil. ¿Ok? Tienes la tabla de planificación previa, tienes la asignación para autoevaluación, la parte de autoevaluación, que son 10 puntitos de bono, son muy buenos, siempre vienen bien. Y por último, tienes todo lo que son los videos que te ayudan a preparar esta tarea. Me fui con paciencia e hice un video por cada uno de los niveles para evitar que usted se confunda. El nivel número 1 es para todo el mundo. Un 20 puntos obligatorio. Usted puede hacer el nivel 2 y le añade 15 puntos. Haces el nivel 3 y le añades 15 puntos más. Así que tendría 55 puntos. Si haces el libreto, pues hiciste el nivel 1 y si este es el nivel 4, pues son 75 puntos. Así que dependiendo de lo que usted necesite trabajar, pues usted trabaja. Si usted es de los estudiantes que tiene muchísimos puntos, respire profundo, por favor, que no estoy hablando con usted. Usted haga simplemente el nivel 1, entregó, se relajó y siguió. Porque usted ya cumplió con la mayoría de los puntos que usted necesitaba. ¿Ok? Espero que pasen un buen día. Tienen los cuatro enlaces a los videos. Y voy a estar subiendo este video y esta tarea a Edmo en cuanto termine de subir el video a YouTube. Gracias.